Se realiza la sexta versión de Artesanos al Parque, evento que busca promover y ayudar a los pequeños y medianos empresarios que exhiban sus productos y servicios en uno de los principales puntos de encuentro que tiene San Gil. Cristian Santos, ¿cuándo y dónde se realizará esta actividad? Hola Caterina, esta actividad se realizará del 15 al 17 de noviembre en el Parque La Libertad de San Gil y contará con actividades culturales, gastronómicas y muestras empresariales. En esta ocasión nuestra invitación es a todos los angileños, propios y visitantes y de los municipios vecinos venir a apoyar a nuestros artesanos en el evento Artesanos al Parque, noviembre 15, 16 y 17. Iniciaremos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, tendremos gastronomía, cultura, arte y muchísimas cosas más. ¿Cuántas actividades irán a participar en este artesano? Alrededor de 60 artesanos de diferentes municipios, de diferentes veredas y del sector rural y urbano de San Gil. ¿Cuál es el objetivo de la familia de San Gil? ¿Cuál es el objetivo de esta actividad en este artesano? ¿Cuál es el objetivo de esta actividad en este artesano? En esta actividad nuestro objetivo principal es dar a conocer nuestros productos, el talento, hacer ventas, hacer conexiones de negocios y darle la oportunidad a madres, cabezas de hogar, a adultos mayores, a personas de la tercera edad, a jóvenes, a hombres y mujeres de sacar al parque sus productos y de que todos los angileños y los visitantes vengan a comprarnos. ¿Cómo les ha ido aquí en el parque? Nosotros vamos en la organización del evento, en la versión número 6, en el parque esta es nuestra segunda vez, lo habíamos hecho antes en el Centro Comercial del Puente, pero definitivamente el parque es nuestro, el parque es ganador, tenemos turistas, tenemos propios, tenemos visitantes, tenemos los empresarios y tenemos todos los angileños que trabajan en el día a día y viven y pasan por el parque. ¿Cómo les ha ido en esta actividad en el parque? Hemos tenido un gran apoyo de la Administración Municipal, de la Oficina de Desarrollo y del Secretario de Gobierno en darnos estos permisos en el parque y también apoyo de artesanías de Colombia, de otros entes que nos han ayudado a publicitar y animar y a capacitar a la gente para estar aquí en el parque. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!